Vamo' despacito ma' no quiero drama Tú me miras mucho, se notan las ganas Tú te pones sata, te lo echo la cara Y si tienes novio, no me importa cula, 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 pártemela tú la cula Abreches, otra vez man Cula, 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 rompemela tú la tula tula, nueve con un agglock En la cintura y su cul la movió Conozco a su amiga y ella me miró La tengo en la mira, el culo de las dos Y es que, y es que, tú te la buscaste Yo venía rolando y la tula me tocaste Luego te agachaste, tú te la sacaste Ella se lo fuma mientras me menea el traste Y muégeme la tula, 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 tula Párteme la tula, 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 tula Muégeme esa tula